Mientras el mundo aún continúa fleándose por saber cuál es la mejor consola actual cada nueva generación, nosotros hemos decidido echar la vista atrás para poder recordar aquellas que nunca pudieron llegar a competir por tan codiciado privilegio. Consolas desconocidas y muy muy extravagantes, raras y que en ningún caso a día de hoy os veríais jugando. Armatostes, grandes diseños, otros grandes fracasos, pero que siempre apostaron por una innovación y vanguardia adelantadas a los recursos de su tiempo. Hoy os traemos las consolas más extrañas y desconocidas. Y no, no hablamos de este Pippin, sino de la consola que en 1996 Apple sacó al mercado. Sí, y es que antes de dedicarse a sacar 7 iPhones por año, Apple soñó con su propia consola. Quizás es una de las que más os pueda sonar de esta lista, ya que fue uno de los fracasos más estrepitosos. Esta fusión de ordenador y consola fue el resultado de una colaboración entre Bandai y Apple. El problema de Apple Pippin fue el de un contexto histórico dominado por SEGA y Nintendo, y de 100.000 unidades, de las que se dice que solo se llegaron a vender 42.000. Este es un claro ejemplo de la importancia del marketing a la hora de presentar tu nueva consola. De hecho, a nivel de hardware, para los años 70 esto era como un ordenador de la NASA comparado con lo que había. Sin embargo, su desarrollo fue un absoluto caos y no supo seducir o crear la necesidad de poseer una Bali Astro Cave. Y es que poner al hermano perdido de Carl Sagan mostrando un entusiasmo algo forzado y similar a la del astrofísico por el universo no es lo más acertado para vender una consola. No, no, tranquilos, no se trata de un adelanto de Star Wars 9, ni de un spin-off de Django Fett y su hijo, sino de Fairchild Channel F. Da la impresión de que en esta lista de consolas todas van a tener nombre y apellido, nada de cositas sencillas como PlayStation o Xbox. Nombres largos es lo que se llevaba en los 70. Por si aún nos quedaba algo de tinta tras escribir nuestra carta a los Reyes Magos, en su defensa hay que añadir que pese a su aspecto, la consola era tan potencialmente revolucionaria como la ColecoVision. Tenía su propio procesador, cartuchos intercambiables, mandos con cables kilométricos para poder jugar a años luz de la tele… ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué fracasó esta consola? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla y obvia. Y es que, ¿de qué te sirve una consola si es solo para jugar a los peores juegos de la historia? Y es que los juegos de la Fairchild Channel F son para muchos el peor catálogo de una consola que haya habido en mucho tiempo… ¿Y si te dijera que la Wii ya se había inventado antes de que saliera? Es difícil poder decir qué idea surgió antes, ya que apenas le separan dos años de diferencia. Pero lo cierto es que esta consola ya incluía casi los mismos deportes que la Wii, con sensores de movimiento y mayor profundización en los deportes incluidos en el catálogo. Aunque por fuera pueda parecer un DVD del 2002, lo cierto es que también contaba con añadidos como un bate, un palo de golf, raquetas e incluso una bola de bolos. Sin embargo, había un déficit muy claro de calidad en todo esto, especialmente a nivel gráfico, que poco o casi nada tenía que ver con los gráficos que ya se manejaban en el sector. Aunque no lo creáis, esta consola es de SEGA, y es que la Videodriver es a día de hoy una de las consolas más raras y desconocidas que se hayan visto. Poseía un sensor que multiplicaba en tamaño al de la Wii, vamos, lo ridiculizaba, y debía jugarse mientras reproducíamos una película en VHS de imagen real para dar el efecto de que estábamos conduciendo, por no hablar del mini volante que incluía. Obviamente, fue un fracaso. Imagina que te dejas la Game Boy en el gimnasio, porque todos seguimos jugando a la Game Boy, al día siguiente vuelves y ¡boom! No es solo mucho más tocha, sino que le han salido dos orejas de gato porque nunca más necesitarás una mascota. La Turbo Express es una bestia parda, como una Game Boy con esteroides que te pone el brazo como un camión de solo cogerla. Supo mantenerse en forma, pero no a la sombra de su archienemiga mortal y la de cualquier otra portátil de la época. Hablamos de Game Boy, por supuesto. De nuevo, otro KO directo para esta consola portátil que vendió sorprendentemente bien, pero nunca pudo superar a la empresa nipona. Bueno, tampoco fracasó estrepitosamente, ni mucho menos como otros ejemplos que hemos visto. Desconocida es un buen rato y rara también, ya que parece casi una mesa de mezclas. Sin embargo, vendió mejor de lo esperado, aunque no tanto como se preveía desde Japón, que debió admitir que ya existían diseños mucho mejores y más accesibles a nivel de manejo que el diseño de esta consola. Imagina que el símbolo de la trifuerza de The Legend of Zelda fuera una navaja suiza con pistola, volante y mil movidas incrustadas en un aparato casi imposible de aparcar o de imaginar por cualquier mente humana. De hecho, su diseño era tan caótico que la mayoría de la gente que la compró no sabía cómo funcionaba, o bien les daba miedo que fuera una baliza alienígena. Pese a poder demostrar si hay vida o no en Marte, se trata de uno de los peores ejemplos de cómo diseñar una consola. Y de la manera más confusa posible, claro. Esta consola parecía un invento de Seto Kaiba, el genio inventor de Yu-Gi-Oh!, ya que era capaz de leer cartas coleccionables que interactuaban directamente con los videojuegos de la consola. Una auténtica locura para los duelistas, pero para el resto del mundo que ya contaban con una Xbox o una Playstation, fue algo retrógrado, prehistórico y que contaba con unos tiempos de carga demenciales. No es una frecuencia de radio ni una referencia a Rick y Morty, que su nombre no se engañe. ¿Sabéis quién hizo esta consola? Junto con Casio. Imagina una consola que combine la eficacia y silencio de un aire acondicionado con la integridad de un reloj de pulsera Casio. Efectivamente, esa no es esta consola. A lo mejor si la hubieran sacado en verano y como oferta con la compra de algún aire acondicionado, o si la propia consola te abanicase... Pero volvemos a lo de siempre. Muy bonito a la consola, pero un auténtico suplicio de juegos. Si le sumamos que su precio eran 500 euros aproximadamente... ¡Puff! Pero ¿qué me estás contando? Ni Resident Evil 2 Remake ni nada. Esto es el futuro, chicos. Mirad qué gráficos, qué potencia y encima en versión portátil. Esto es una maravilla. Esta joya, pese a sus limitaciones, contó con sus propias versiones de Dune Nukem 3D, Sonic Jam y Resident Evil 2, hasta una versión de Metal Gear Solid que nunca llegó. Sin embargo, pese a su potencial, fue su diseño lo que lastró en parte su éxito, además de tener una pantalla que no se veía mucho y, por supuesto, coincidir con el reinado de Game Boy contra la que no tenía mucho que hacer. Probablemente tú también hubieras podido lanzar tu propia consola. Quiero decir, todo el mundo lanzaba una consola, hasta Pioneer. Los de los equipos de música, ¿por qué no ibas a poder hacerlo tú? Esta bestialidad era capaz de reproducir tanto películas como videojuegos por el módico precio de 900 dólares. No, nada. Oye, casi mil machacantes para la época. Casi nada. Bueno, ¿entendéis por qué la consola es desconocida, no? Malas decisiones, campañas de marketing erróneas, diseños abominables… Hemos tenido de todo en el video de hoy, aunque estamos seguros de que os habéis quedado con ganas de más. Si apoyáis lo suficiente este video, podemos traeros una segunda parte, o incluso las consolas más falsas de la historia. Y como siempre, ya sabéis, dadle a like y suscribíos a Vandal para más vídeos así. Chau. 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 Chau.